Hola amigos de YouTube, muy buenas noches, aquí un videito cortito de Pokémon GO Vamos a ver, vamos a ver, esperamos a que descargue el juego, no Ahí sale Gengar, el Cyclops, bueno, como le dicen Un minuto, este lugar es inmundo y lleno de gérmenes La doctora Mason llama al papá de su paciente obsesivo compulsivo para que le ayude a convencerlo de aceptar el tratamiento que le salvará la vida Mi hijo no puede quedarse acá Ahora tenía al paciente y a su papá impidiendo el tratamiento apropiado Un neumotor es espontáneo, debe ser tratado y rápido Mire, entiendo que esté incómodo y preocupado con los gérmenes Gracias por ver el video